Imagínate que eres un estudiante de secundaria que al final del curso se declara la chica que le gusta. Tú también le gustas, pero no quiere salir contigo y te rechaza. Pero no te rindes, ya que lo has intentado 99 veces antes. Esta es la historia de Rentaro, que acaba de ser rechazado después de declararse al final de su curso. Conversa con su amigo A, le dice que se ve fatal, y le pregunta cuántos rechazos lleva. ¿Que acaso no ve que está muy deprimido? ¿Cómo le puede preguntar eso? Pero es porque desde mañana ya no se volverán a ver. El prota dice que es su declaración número 100. La verdad es sorprendente que haya continuado después del rechazo 99. Así que A lo nombra caballero del amor, pero al prota no le gusta. De hecho, la primera vez que se declaró tenía 8 meses, y aún así lo rechazaron. Rentaro lo único que quiere es tener una novia, para agarrarla de la mano, decirle cosas bonitas y pasar juntos el invierno. A no sabe por qué siempre lo rechazan. No es tan feo y es inteligente y sociable. Tal vez sea porque la animación se ve como el culo. Pero A se despide deseándole suerte a nuestro prota. Rentaro se dirige a un templo y reza para conseguir una novia cuando entre a la preparatoria. Desde el fondo del buzón se oye una voz, y una cabeza se asoma. El prota piensa que es un ladrón de ofrendas, pero en realidad es un dios, con alas y todo. Este le dice que no se preocupe. Las estrellas dicen que conocerá a su chica predestinada. Rentaro se pregunta si se refiere a una chica que sepa bien, pero se refiere a su alma gemela. La persona que se le asignó al nacer, su pareja romántica ideal. Cuando dos almas gemelas se encuentran, sus cuerpos sienten electricidad y se enamoran inmediatamente. Es lo que muchos llaman amor a primera vista, aunque solo las mujeres saben exactamente en el momento que ocurre. Los hombres se demoran un tiempo en estar seguros. Rentaro solo repite lo que dice el dios, el cual se burla de él, diciendo que no hay tiempo ni presupuesto para animar una explicación más detallada. Pero las almas gemelas se encuentran en un momento preciso. No todo el mundo encuentra su alma gemela, y los que la tienen son muy afortunados. El prota pregunta si conocerá su alma gemela en preparatoria, y el dios le dice que sí. Conocerá un total de 100 chicas que están destinadas para él. Tiene muchas para elegir, y si está mintiendo, quemará todo el templo. Un mes después, en la preparatoria Néctar, nuestro prota asiste a la ceremonia de ingreso, y se dirige a su aula, cuando de pronto se choca con dos chicas, y al verlas puede sentir como todo su cuerpo transmite una gran cantidad de electricidad, y desde lo más profundo, se conecta con ambas miradas. El prota sintió algo raro alrededor de su cuerpo, y se pregunta si es porque las dos son sus almas gemelas. No las mira directamente para no parecer un rarito, y cuando les pregunta si está bien, al parecer la de pelo rosado se torció el tobillo, y quiere que la lleven a la enfermería. El prota se disculpa por lastimarla, y comienza a llorar, lo que le encanta a la chica. Pero cuando el prota la va a ayudar, la de pelo naranja le dice que también se torció el tobillo, pero no quiere su ayuda. El prota comienza a darse puñetazos en el rostro por haber lastimado a sus almas gemelas, y las chicas se levantan para ver si está bien. Cuando el prota las ve, se hacen de nuevo las lastimadas, y ayuda a ambas a caminar a la enfermería. Se pelean para ver quién se aferra más al prota, y Rentaro no lo puede creer, es demasiado afortunado. Luego se presentan. La peli rosa se llama Hanasono, y la peli naranja se llama Inda. Los tres pertenecen a la clase 4. Unas chicas pasan conversando que si consigues un trébol de cuatro hojas, al declararte te dirán que sí sin falta, y el patio está lleno de ellos. Inmediatamente ambas se van, y el prota va a clases, donde se demora cuatro horas en ayudar a su profesor a encontrar su lente de contacto. Se pregunta dónde estarán esas chicas, y cuando mira por la ventana, ve que están en el jardín, buscando tréboles de cuatro hojas, por más de cuatro horas. Seguro que lo hacen por él, e ir a ayudarlas. Rentaro se acerca a Inda, y le pregunta si encontró el trébol de cuatro hojas, pero ella se niega. No está buscando ningún trébol, solo tenía ganas de ir al baño. Pero eso suena aún peor. Le pregunta dónde está Hanasono, pero seguro que fue al baño. El prota le ofrece un refresco, pero Inda se avergüenza. Rentaro comprende que puede ser incómodo, pero ella acepta su regalo. Él le dice que debería regresar a casa porque se hace tarde, y no hace falta que lo diga, porque ya se iba. Inda le da las gracias, y el prota se da cuenta que es una sundere. Ella se va corriendo, pero le dice que no está agradecida. En ese momento, aparece Hanasono, y le pregunta qué hace aquí. El prota le ofrece una bebida, y la pelirrosa tiene una idea. Le dice que no se puede tomar la lata ya sola, y le pide compartirla solo para tener un beso indirecto. Pero Rentaro pensó en eso, y le compró una más pequeña. Aún así, Hanasono le dice que es demasiado, y no la podrá terminar. Así que, el prota bebe un sorbo, y le da la lata. Se da cuenta que sería un beso indirecto. La pelirrosa lo va a tomar, pero se pone demasiado nerviosa, y tira la lata por error. Y con ella, caen sus oportunidades del beso. El prota le ofrece un pañuelo para limpiarse, pero ella lo toma con ambas manos, y le dice que le gusta. Le declara su amor, y sabe que no es la única que siente lo mismo. El prota está demasiado emocionado, y dará su respuesta. Pero en ese momento, llega Inda, que no es como si hubiera ido a comprar muchas latas, para agradecerle su amabilidad. Y le reclama a Hanasono, por adelantársele. Ella ya sabía que le gustaba, pero el prota se lo niega totalmente. Pero si así lo quiere, le hará el favor de ser su novia. Y también se declara. Ambas chicas, se paran frente a él, y esperan su respuesta. Debe elegir a una. Por la noche, en casa nuestro prota no puede elegir. Debe dar una respuesta para mañana. Así que se dirige al templo, donde le pregunta al dios. Y este le dice que no puede elegir a una. Ambas son sus parejas ideales. Entonces, Rentaro le pregunta, ¿qué debe hacer en estos casos? Pero esto nunca había pasado antes. Ya que resulta, que cuando nació, el dios cometió un error. Estaba viendo una serie, mientras trabajaba. Y por accidente, cuando debía escribir su número de almas gemelas. Puso un 100 en lugar de un 1. Porque la serie estaba muy buena. Rentaro no puede creer lo que le está pasando. Pero, aún hay más. Ya que, si una persona no encuentra su alma gemela. Le pasarán cosas horribles y fallecerá. Eso significa, que si elige a una como su novia. La otra no sobrevivirá. Pero, un error lo comete cualquiera. Así que, el prota se pregunta, ¿qué tal si rechaza a ambas? Para luego salir con cada una por separado. Puede ser un buen plan. Así que, al día siguiente, muy temprano. Se presenta todo sucio. Y ambas chicas le preguntan, ¿cuál es su decisión? Rentaro baja la cabeza. Y dice que quiere salir con las dos. Inda dice que es una locura. Pero, su plan anterior tenía una falla. Ambas tuvieron el valor para declararse. Y el mejor que nadie, sabe el valor que se necesita para hacerlo. Así que, no puede elegir solo a una. Lo dará absolutamente todo, para ser felices a las dos. Sigue siendo inmoral. Pero, el prota extiende dos tréboles de cuatro hojas. Con ayuda de un profesor, los estuvo buscando toda la noche. Y pensó que sería romántico dárselos, ya que ambas se esforzaron mucho por buscarlos. Y supuso que se alegrarían un poco. Ambas se desmayan de ternura. Y Hanazo no acepta. Inda no lo puede creer. Pero la pelirrosa está muy enamorada. Lo suficiente como para aceptar que le sean infiel. E Inda no se quedará atrás. Aunque se oponga a sus principios, ambas chicas saldrán con él. Pero, esta aventura recién comienza. Porque todavía quedan otras 98 almas gemelas. Que están enamoradas de él. ¿Podrá amar a todas a la vez?